Una pelea de hermanos que terminó de la peor manera. Exactamente, esto ocurrió en la ciudad de Villángela, un hermano que mató al otro por comerle una torta frita. Sucedió en la jornada de ayer en Villángela, cuando un joven de 19 años apuñaló mortalmente a su hermano de 18 tras una discusión insólita. Fue por una torta frita. El hecho ocurrió ayer por la mañana en el domicilio familiar ubicado en la intersección de calle Montevideo y Formosa, donde ambos residían junto a su madre. El enfrentamiento entre los hermanos escaló rápidamente y terminó con el joven menor, Dante Octavio, herido de gravedad tras recibir una puñalada en el pecho. A pesar de los esfuerzos del personal médico del Hospital Salvador Maza, Dante fue declarado sin vida al llegar al centro de salud. El médico de guardia confirmó que la herida fue en una zona crítica del tórax. El agresor, identificado como Tristán Custillo, fue detenido en el lugar del hecho tras ser señalado por su propia madre, quien presenció la violenta pelea. La policía secuestró el arma homicida, un cuchillo tipo tramontina con manchas de sangre, y el joven fue puesto a disposición del fiscal de turno por el delito de homicidio.